Después de concluir el programa dominical Contacto con Maduro, el presidente obrero recorriendo las calles de Caracas se encontró con Leandro Ramos, un hombre humilde que se gana la vida prestando un servicio a los ciudadanos. ¿Cómo está? Para que nos dé los votos. ¿Por dónde sales tú? ¿Por aquí? Esta tarde, cuando nos fuimos de la niña de Bolívar, yo no, bueno, pensaba que estaba soñando. Contó muchas cosas, que tiene un carro igualito a él, que él pasó trabajo también, porque me vio por allá, no, bueno. Me dijo que yo te voy a mandar a tu carrito, y bueno. Yo sé que tiene un carro así, pero ahorita se me apagó y medio lo prendí ahí porque agarré una carriera y no lo podía dejar y decidí no, no se vaya. Yo tengo unos carritos por ahí, taxi, le voy a asustar por ahí. Y así continuó su camino. Más seguridad. Sí, y vigilar. En todas las leyes principales. Ver, inteligencia preventiva, oí, saludos a todo el mundo. No, no se disculpen, sus felicitaciones serán transmitidas por radio y... Y que viva la Policía Nacional, que yo lo bendiga. ¿Ustedes dónde es? De Apure. De Apure. ¿De qué parte de Apure? Don Fernando. Don Fernando, qué bueno. Bueno, yo la bendiga, pues. Ay, qué bendición haberlo visto. Pero tú las vendes. Sí, señor. Qué linda, gracias. Gracias. Gracias, regalo de Navidad. Sí, señor, mire, entonces se elabora. Seguro. Qué bello, que Dios te bendiga. Mucha fuerza. Lo amamos, usted es un pueblo. Gracias. Pa'lante, gracias. Gracias a ustedes. Que Dios los cuide. Amén. Lo dice y lo cumple. Leandro llegó a la casa del pueblo a recibir su taxi. Había acabado de una carrera y yo, ¿dónde anda? Tomo la niña Sucre. Yo, mire, para que venga a las 7, a las 7 se presente aquí. Mira, ya viene una luz, ya viene una luz. ¿Qué es eso? Mira lo que viene allá. Mira la rega, eso. Ah, vamos para allá. Quisiera yo mismo hablar con él y agradecerle. Ay, no, lo bajamos del pueblo. Los carros que yo tenía alquilados, prestados, y ese medio lo cumplí ahí humildemente. Y todas las señoras. Ah. Dios mío, es verdad. Cuando el presidente dice algo, lo cumple. Sí, señor, así lo cumple. Pero venga, él me dijo, yo le voy a dar tu carro. Creen mío, le creo que tengo un techo, don presidente. Bueno, pues. Bueno, pues. Y algún día que lo veré personalmente, se lo agradeceré a nombre de toda mi familia y mi esposo. Siente cumple. Ahí está mi carro.